A todos los niños, niñas, jóvenes que nos acompañan hoy en nuestro nuevo colegio, el colegio número 25 que estamos entregando de los 35 que terminaremos de aquí a diciembre. Y es un orgullo saber que esta es una de esas metas que nuestra Secretaría de Educación duplicó. Íbamos a hacer 35 colegios, eso era lo que nos habíamos propuesto, íbamos a dejar 70, 35 que terminamos y 35 que dejamos en obra para que los entregue la próxima administración. Y aquí hacíamos, poco como dirían las mamás, una vida y tres mandados. Invertir más en educación, reactivar nuestra economía, que por la pandemia pues tuvo una dificultad muy difícil, se paralizó, se incrementó el desempleo, la pobreza, así que hacer más infraestructura educativa nos permitía reactivar la economía, generar más empleos y por supuesto acercarnos a la meta del Plan de Ordenamiento Territorial de esa Bogotá de los 500 años, a propósito de nuestros cumpleaños 485, y es que queremos que en los 500 años de Bogotá todos los niños y niñas de Bogotá sean como Leonardo, que tienen su colegio a máximo 30 minutos de su casa. Él la tiene a 10, hay una gran diferencia en eso y en que en cambio a muchos niños les toca coger ruta escolar, salir una hora casi desde su casa hasta donde queda su colegio porque no hay suficientes colegios públicos cerca a su barrio. La meta del Plan de Ordenamiento Territorial de esa Bogotá de los 500 años es justamente que podamos llevar la educación de calidad con grandes maestros y maestras, con excelentes rectores, con orientadores, con computadores, con conectividad, con paneles solares, con reutilización de aguas, con canchas, con comedor comunitario, con comida caliente, con grandes elementos pedagógicos, que todo el colegio, que cada centímetro cuadrado de un colegio sea un aula pedagógica en sí misma, para que los profesores planeen, creen, para que los estudiantes creen con sus profesores mejores métodos pedagógicos. Todo eso es lo que implica ser un nuevo colegio, por eso nos hace tan felices tener infraestructura educativa, que no me canso de repetirlo, Bogotá en sus colegios públicos no tiene nada que envidiarle a los mejores colegios privados de Bogotá, nada, absolutamente nada. Tiene grandes estudiantes, inmejorables profesores, grandes educadores, rectores, orientadores, personal administrativo, a todas las personas que nos ayudan con el aseo del colegio, con la vigilancia, con la seguridad. Todos ellos son parte de que tengamos una gran educación en nuestra ciudad. Todos ellos trabajan con todo el amor del mundo todos los días para mejorar la educación en Bogotá. Y que cumplamos, esa es otra cosa que a mí me enorgullece mucho. Ustedes saben, yo soy hija de una maestra, soy hija de la educación pública, y queríamos en nuestra alcaldía honrar ese mandato que desde 1994, imagínense la cantidad de años que han pasado, nos dio nuestra Ley General de Educación, y es que los colegios arranquen con los tres grados de preescolar. Todos nuestros colegios nuevos arrancan con sus tres grados de preescolar, arrancan con prejardín, jardín, transición. De hecho, dos de esos tres grados ya prácticamente los dejamos universales. En prejardín es donde todavía tenemos que seguir haciendo un avance grande en todas las ciudades, esperamos que la próxima administración lo continúe. Y que cuando se acerca al décimo y once, cuando ya están en la media, el colegio mismo empiece a ser todo el vínculo hacia el siguiente paso, que es o ir a estudiar o salir a crear, pero en todo caso que haya un tránsito hacia la educación postmedia, sea educación de ciclo corto, sea técnica, sea tecnológica, sea profesional. Y ese es otro de los grandes orgullos de Bogotá. Ahí estamos tomándole un poquito la delantera al país y eso no es bueno, hay que cerrar esa breve, pero mientras que del 2019 al 2023 la tasa de transición, es decir, cuántos chicos salen del bachillerato y logran hacer transición inmediata a otra forma de educación postmedia. En el país creció dos puntos, en Bogotá creció seis puntos en los últimos cuatro años. Y esa tasa de transición se explica sobre todo por reto a la U, que nos acabamos de ganar un premio internacional muy importante por reto a la U, que durante la pandemia nos ingeniamos esa manera de empezar a vincular a los chicos de la media con las oportunidades de educación postmedia y superior, y luego a jóvenes a la U y a todos a la U. Entre jóvenes a la U, que son becas de educación postmedia y superior para jóvenes, ya hemos dado 36 mil becas, y con todos a la U vamos a llegar en total casi a 70 mil becas en total. Y de esas 70 mil becas, 60 mil fueron para jóvenes, sea en ciclo corto, en técnica, en tecnológica o en profesional. Ese es un salto para que… yo siempre doy esta cifra porque… para que tengamos un referente de qué significa. La Universidad Nacional de Colombia es la mejor universidad pública de Colombia, tiene 57 mil cupos de pregrado en toda Colombia. Con los impuestos de los bogotanos hicimos el equivalente a toda una universidad nacional, pero sólo en Bogotá, en tres años, 60 mil cupos de educación postmedia y superior para los jóvenes de nuestra ciudad. Y con todo y eso toca seguir haciendo un esfuerzo enorme. Yo celebro que varios de los candidatos han dicho que van a continuar con el programa de jóvenes a la U. Eso es súper importante y es importante que todos los padres de familia, los profesores, todos como ciudadanos estemos muy pendientes de que ese compromiso se cumpla, porque con todo y la mejora todavía hay un esfuerzo grande que hacer para que no haya ningún joven en nuestra ciudad que no estudie o no trabaje o no encuentre las oportunidades para salir adelante. Ese además es un logro conjunto de la democracia, que la educación esté en primer lugar. La política, las elecciones, el voto es para decidir qué ponemos en primer lugar, qué es prioridad. Y en Bogotá hemos puesto la educación en primer lugar. Y a mí me honra mucho porque además siempre lo reconozco. La vara estaba alta, Bogotá ha tenido muy buenos alcaldes, muy comprometidos con la educación. Bogotá lleva 30 años haciendo una inversión en educación pública de calidad muy importante, así que superar esa vara no era fácil, no era fácil. No es que venimos de un punto bajito, de malas inversiones, no, venimos de una vara muy alta y por eso superarla es un gran orgullo. La superamos en educación básica, en educación preescolar, en educación media, en educación superior, en el cierre total de la brecha digital que entregamos, que encontramos con 134 mil computadores y tabletas, hemos cerrado la brecha digital. Creamos juntos con los niños y niñas de Bogotá un canal público de educación superior, de educación para los niños, que es Eureka. Además de nuestro canal capital que hoy nos acompaña, creamos otro canal público dentro del canal capital dirigido por los niños, niñas y jóvenes. Los editores, los directores, la mesa directiva del canal Eureka son los niños, niñas y jóvenes de Bogotá y funciona maravillosamente como otra herramienta pedagógica para complementar la educación en Bogotá. Todo eso es lo que celebramos hoy y eso es posible gracias a los impuestos de los bogotanos, gracias a las familias, gracias a las empresas, gracias a todas las personas que pagan impuestos y cada vez que les decimos, bueno, además de la movilidad y la seguridad, que son dos temas súper prioritarios para nuestra ciudad. Además de esos dos temas, ¿en qué creen ustedes, bogotanos, que deberíamos concentrar la inversión y los esfuerzos en Bogotá? Siempre en todas las encuestas gana educación, siempre. Hay personas en Bogotá incluso que voluntariamente pagan 10 por ciento adicional de impuestos y les preguntamos, ¿usted paga ese 10 por ciento adicional? ¿A qué quiere que se lo dirija? ¿En qué quiere que gaste este porcentaje adicional de impuestos que usted está pagando? Y siempre gana la educación. De manera que es gracias a la generosidad de las empresas y familias que pagan impuestos en Bogotá que podemos tener este logro, pero por supuesto a una decisión política, porque muchas cosas lo necesitan. La salud también necesita, la integración social también necesita, la cultura también necesita. Muchas áreas necesitan una gran inversión, pero yo creo que este ha sido el pacto más importante que ha tenido Bogotá a lo largo de los años, que es mejorar la educación pública de calidad en todos los niveles. Y eso es lo que celebramos hoy, y eso es lo que nos alegra tener disponibles para los mil cuarenta niños que van a estudiar en este colegio, para los casi ochocientos mil niños que estudian en colegios públicos de nuestra ciudad, para los millones de jóvenes de nuestra ciudad, que sepan que Bogotá es la ciudad de las oportunidades, que en Bogotá la educación está en primer lugar y que hemos dado un salto en cumplimiento de metas cualitativas, cuantitativas, en todos los sentidos, en todos los grados para todas las edades, que nos permite mirar con mucho optimismo el presente y el futuro. Porque todos sabemos que tener educación de calidad, mucho amor y mucha disciplina es lo que nos va a sacar adelante. Y esta inversión la va a ver reflejada la ciudad día a día en niños más felices, en jóvenes más talentosos, en una ciudad que crea más oportunidades, que crea más empleo, que atrae inversión. La gente que llega a invertir en Bogotá viene a invertir precisamente porque sabe que en Bogotá hay gente de todas las ciudades, de muchos países, de muchas regiones, de todas las habilidades, de muchas competencias. Hay un gran talento y ese talento es fruto de la educación pública de Bogotá, de la calidad de la educación en Bogotá. Así que de verdad a nuestra rectora, a nuestros dos directores de las localidades de Engativayzú, a las más cercanas, a todos los profesores, a los niños que vinieron a acompañarnos de otras localidades, ya era memoria de grandes mujeres como Lucila Rubio. Hasta aquí hemos llegado por el mérito de ellas. Yo siempre lo dije desde el primer día, llego aquí como la primera mujer alcaldesa de Bogotá sobre los hombros de las luchas de muchas mujeres que me han precedido, entre ellas Lucila Rubio. No estaríamos aquí sentadas si no pudiéramos votar, si no pudiéramos elegir y ser elegidas. Y eso no pasa desde hace mucho, pasa desde 1957, o sea, menos de 100 años. Y aquí vamos, gracias a las luchas de mujeres como Lucila que dijeron, un momento, porque es que las mujeres no podemos votar. Y fueron al Congreso y defendieron esa causa y se unieron con muchas mujeres. Y por primera vez se dirigió al Congreso de la República, defendiendo el voto de las mujeres. Y eso lo hizo a inicios de los 40 y finalmente en 1957 en el plebiscito por primera vez se logró y las mujeres pudimos votar. Y esa lucha de Lucila nos permite a las maestras de hoy, a las rectoras de hoy, a la alcaldesa de hoy y a las niñas de hoy, saber que no hay ningún límite en la vida, que no hay sueño imposible, que todo lo podemos lograr y que construir colegios de calidad, con educación pública de calidad, con maestros y maestras maravillosos, con equipos directivos extraordinarios, con padres de familia que se suman como una sola comunidad educativa a mejorar la educación es lo que nos permite tener la Bogotá que tenemos hoy, la Bogotá que sale adelante, genera empleo, genera oportunidades y que supera cualquier obstáculo. Con estas inversiones nos preparamos para la Bogotá a los 500 años, que es una Bogotá muy peculiar y muy importante. Los niños que nacieron en 2020, en la mitad de la pandemia, en un momento de mucha incertidumbre, un momento muy doloroso para muchas familias que perdieron familiares por el COVID, que nos pusieron frente a retos grandes, esos niños que nacieron en 2020 tendrán 18 años en la ciudad a los 500 años. Justo cuando Bogotá cumpla 500 años en el 2038, esa generación que nació en el 2020 en plena pandemia serán los ciudadanos que van a votar por primera vez. Y esos ciudadanos vivirán todos en barrios que tienen a máximo 30 minutos los colegios de sus niños. Vivirán todos, mujeres y familias que tendrán a máximo 30 minutos, manzanas del cuidado para las mujeres. Vivirán en una Bogotá que se mueve mayoritariamente en transporte público limpio, porque para esa época tendremos por lo menos tres líneas de metro, por lo menos 10 corredores verdes, mil kilómetros de ciclorrutas para llegar también seguros al colegio o a cualquier destino que tengamos. Tendremos siete cables, no uno como tenemos hoy. Estamos construyendo dos cables más para conectar la parte alta de las montañas de Bogotá que nos hacen tan orgullosos con el sistema de transporte público masivo. Esa Bogotá de los 500 años, esa Bogotá justa, verde, equitativa, integrada, que ha superado la desigualdad tan marcada que tenemos y que en cambio ha hecho de las oportunidades un vehículo de movilidad social. Esa es la Bogotá que estamos construyendo desde hoy. De manera que a todos un aplauso, felicitaciones, mil gracias y a seguir invirtiendo en educación de calidad.